Si está buscando trabajo en el sector privado, hoy traemos 234 vacantes a nivel nacional. Veamos de qué se trata. En oportunidades de trabajo en el sector privado, vaya a la página jobs.grupoargos.com. Las vacantes disponibles están en áreas de personal de conducción de mixers, operación de proyectos, mantenimiento y experiencia de servicio. Lo único que tiene que hacer es dirigirse al buscador y digitar la palabra clave que describa su perfil y la ubicación en donde se encuentre. De clic en la vacante y si coincide con su perfil laboral, haga nuevamente clic en la opción aplicar esta oferta. Recuerde que para poder acceder a la oportunidad, tiene que crear una cuenta y registrar su hoja de vida. Y muy importante, si quieres seguir informado 24 7, nos encuentra en todas las redes sociales como RTBC Noticias.